It started with the whisper, and now is when I kissed her, when everybody talked to me. Bienvenidos a panamaamerica.com.pa, esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy miércoles 22 de enero de 2014. El Tribunal Electoral entregó el padrón electoral final para las elecciones del próximo 4 de mayo. El magistrado presidente del Tribunal Electoral era su actividad y su entrega del padrón, el cual indica el listado de los centros de mesas de votación que le corresponden a cada uno de los electores del territorio nacional. Serán 2.457.441 panameños, los que ejercerán su derecho al voto 6.530 mesas en todo el país. La meta de producción fijada para el sector arrocero para el año agrícola 2013, que finaliza el próximo 30 de abril, no se ha logrado alcanzar. A nivel nacional se tenía contemplado cultivar 75.000 hectáreas de arroz, sin embargo, de acuerdo a la programación, se registraban unas 67.000 y de esas a la fecha hacían falta unas 4.000 hectáreas, según datos de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí, más por supuesto en Economía. El argentino Lionel Messi, cuatro veces ganador del Balón de Oro, está a un partido de entrar en el Top 10 del Barcelona, ya que si participa contra el Levante en la ida de los cuartos de la Copa del Rey, sumará 400 encuentros como barcelonista. Líder indiscutible de su equipo y con un palmarés. Acorde a su reconocimiento mundial al margen de las distinciones personales, el astro barcelonista estará a un solo partido de igualar al que hasta ahora ocupa el décimo lugar como barcelonista, con más partidos oficiales, el ex-capital José Ramón Alexander. Las obras de mantenimiento y recuperación del Cristo Redentor del Río de Janeiro, el momento más emblemático de Brasil, comenzaron después de que la escultura fuera dañada por el impacto de varios rayos. En último, la semana pasada, los trabajos que están previstos que duren un mes, están siendo realizados por operarios especializados en rapel y alpinismo, con el fin de evitar el uso de andamios, así lo explicó la arquidiocesis que vela por la escultura. A través de nuestra cuenta en Twitter, como ya es costumbre, preguntamos ¿Qué te parece la compañera de fórmula del candidato de la alcaldía capitalina José Isabel Blandón? Estamos hablando de Raisa Banfield. Carlos López Alvarado nos escribió Ella endosa todo lo bueno y lo malo de los políticos panameñistas. Su independencia no es tal. Ninguno es independiente. Cristina Torres opina Me parece muy interesante. Mujer más preparación, más político, de trayectoria igual cul. Estén más pendientes de nuestras preguntas en arroba panamá. Siete policías mexicanos fueron detenidos por su presunta participación en el secuestro del ex concursante del programa de televisión La Voz México, quien murió el fin de semana pasado a manos de un grupo de delincuentes. El Procurador General del Oriental Estado de Veracruz, Amadeo Flores, informó que los siete policías locales participaron el 7 de enero en el secuestro del joven Gibran David Martínez Díaz y uno de sus amigos, Sergio Martínez, de 17 años. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América o hacerse fan en Facebook, diario Panamá América. Se ve bien.